Como el pastor decía, siempre nos ha dado esa encomienda de estar preparado, pero le digo la verdad que uno, aunque tenga el mensaje, como que uno nunca está preparado hasta que no suba aquí, aunque haya estudiado y tenga el mensaje con uno, pero siempre como que ese temor de venir a traer lo que es de Dios, como que nos da ese, no sé, como hay que estar aquí para uno entenderlo, pero como un soldado de Dios que siempre va a estar listo, aquí estoy por la gracia de Dios. Vamos a ir buscando nuestras Biblias, el pastor oró ya, yo no voy a orar yo mismo, ya el oro por mí es suficiente y vamos a continuar hablando de la limpieza de lo que he estado predicando unas cuantas veces anteriores, porque hay mucho, hay mucho que decir, hay mucho, mucho que seguir diciendo sobre esto. Entonces vamos a continuar con este mensaje, con el mismo mensaje que tuvimos anterior. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias, en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18 y luego leeremos el capítulo 7, verso 1 y dice así la palabra de nuestro Dios. Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces el 7 de 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en en el temor de Dios. Amén. Que Dios me ayude. Este es el mensaje número 4 que predico de este mismo tema. Y si el Señor insiste, yo creo que es porque es necesario. Yo para mí lo considero necesario, que todos los días tenemos que entender cuál es el propósito de la salvación. Porque muchas veces nos conformamos con decir que somos salvos. Y entonces no hacemos nada. Estoy salvo, voy para el cielo y vivo una vida, una vida sin propósito, vamos a decir. Porque hago todas las cosas que hace un cristiano. Vengo a la iglesia los domingos, adoro, alabo, canto, hago todas las cosas. Y no he entendido lo que ha sido esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque en verdad la salvación nos libró del infierno, nos libra del infierno y nos da entrada al cielo. Pero es más allá de eso. La salvación es una vida en Dios. Para vivirla aquí. Fuimos salvados no para esperar el día que muramos para pasar a la vida eterna. Como hemos recibido aquí de nuestro pastor la instrucción, la capacitación, ya nosotros estamos en la vida eterna. Porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo a quien has enviado. Y nosotros, nosotros hemos conocido al único Dios verdadero. Porque Él quiso revelarse a nuestras vidas. Y entonces, si le hemos conocido, dice la palabra que hay que creerle, conocerle y entenderle a Él. Nosotros hemos creído, le estamos conociendo en este proceso de relación con Él, de intimidad con Él, recibiendo el mensaje, nosotros mismos estudiando la palabra. Estamos conociendo la conducta de Dios, cómo Dios es, qué le agrada, qué no le agrada, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Pues sí, estamos en ese proceso de conocerle. Porque ya le creímos. El día que aceptamos a Cristo, que testificamos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Ese día empezamos a creer en Él. Y al creer en Él, entonces comenzamos esa relación con Él para conocerle. Y la verdad que cada día, lo digo por mí mismo, cada día nos maravillamos. Porque cada día podemos ver la obra grandiosa que Dios ha preparado para nosotros. Y Él a través de la palabra nos va revelando cómo es Él. Cuál es su conducta. Como nos ha estado predicando el pastor por tanto tiempo ya, desde agosto, acerca de la dispersión. Es para que nosotros conozcamos cómo es Él. Porque Él, Él en la palabra nos revela cómo es Él. Nos revela su conducta. La palabra está llena de la conducta de Dios, del pensamiento de Dios, de lo que Dios piensa, de lo que Dios es, de lo que Dios ha dicho y de lo que le agrada a Dios. Entonces nosotros en este proceso le vamos conociendo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos lo que es la salvación en nuestras vidas, vamos a querer conocerle más porque vamos a querer ser como Él. Vamos a querer agradarle en todas las cosas y todo lo que hagamos lo vamos a hacer para que Él esté agradado con nuestras vidas. Entonces ese es el proceso por donde Dios nos trae. Creerle, conocerle y más que todo entenderle. Porque el pueblo de Israel duró tantos años creyéndole a Dios aparentemente y supuestamente conociéndole, pero no lo entendió. No entendió cómo era Dios. Porque ellos, o si en ritos y tradiciones y tantas cosas, ellos eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Y hacían todas las cosas que parecía que tenían esa relación de entendimiento, de conocimiento, de conocimiento de Dios, pero verdaderamente no le entendieron. Y es por eso que nosotros debemos decirle a nuestro Dios que nos dé entendimiento para entender su conducta, para entender todo lo que Él es. Porque así de esa manera vamos nosotros a poder vivir la vida a la plenitud. Porque si Él dio su Hijo por nosotros, no fue simplemente para salvarnos. Sabemos que nosotros no nos podíamos salvar nosotros mismos. Fue más allá porque con el Hijo nos dio todas las cosas y con el Hijo nos dio su propia vida. Para que nosotros vivamos ya no como nosotros éramos, sino que vivamos ahora como el Hijo. Porque uno murió y todos morimos. Pero ese que murió, vivió y resucitó para que tú y yo ahora vivamos para Él y vivamos conforme a lo que Él es. Pero para eso necesitamos el entendimiento. Que Dios nos ayude a revelarse cada día más y abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder apreciar este regalo tan maravilloso de Dios. Porque si nosotros vemos nuestra condición en la que estábamos anteriormente, alejados de todo lo de Dios. Nada de lo de Dios no nos apelaba ni queríamos oír nada de Dios. Cuando nos hablaban de Dios veníamos con actitudes diciendo pero ya este siempre con lo mismo. Porque no se nos había revelado Dios. Por un día se nos reveló y creímos. Entonces comenzamos a conocerle. Pero yo quiero que entendamos. Yo quiero entenderlo todo. Yo quiero entenderlo todo para poder caminar conforme a su voluntad y hacer todas las cosas conforme a lo que Él le agrada. Porque para eso tú y yo fuimos llamados. No fue simplemente para vaciar el infierno. Fue para la alabanza de su gloria para que entendamos lo que Dios es, lo que ha hecho por nosotros. Aleluya. Dale el aplauso grande. Sí. Y para que podamos vivir esta vida a plenitud. Porque yo digo por ejemplo si mi padre cuando yo era niño me traía un regalo a mí, un juguete o lo que fuera. Yo tenía que mostrar que estaba contento, alegre por eso que él me estaba regalando. No, no le diera ninguna importancia. Nosotros como padres cuando hacemos eso, cuando les regalamos algo a nuestros hijos en el cumpleaños o en la situación que sea. Y les regalamos algo por pequeño que sea o que no sea de tanto valor. Pero queremos ver que él lo aprecie. Que aprecie lo que le hemos dado. Que muestre gratitud. Que diga wow. Mira lo que mi papá me regaló este jueguito. Y juega y no lo suelta. Y se siente contento. Pues Dios nos ha regalado su vida. Aleluya. Dios nos ha regalado su vida. Y la vida de Dios. Tú y yo estamos llenas de ella. Tú y yo estamos llenos de esa vida. Pero por eso es necesario que le entendamos cada día en nuestro caminar. Para poder apreciar lo que nos ha dado. Porque si nos dio la vida. Y simplemente dijo bueno. Como los judíos que se creían merecedores. Que ellos decían bueno nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios tiene que darnos todo el bien. Y hacernos todo el bien. Puede pasar en nosotros que un día nos sintamos bueno. Dios como éramos criaturas hechas por él. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Él no quería que se perdiera lo que él había. Lo que él había creado. Por eso nos buscó. Entonces nos sentimos como que Dios tenía la obligación. No, no. Queremos apreciar lo que nos ha dado. Queremos apreciar el regalo que nos ha dado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si le entendemos. Si entendemos cada detalle de esta vida. Y nuestro Dios es santo. Es santo en toda su manera de vivir. Todo lo que hace es santo. Sus pensamientos son santos. Sus decisiones son santos. Él es puro. Él es limpio. Su trono es santo. Su verdad es santa. Su justicia todo es santo. Entonces en esta vida Dios demanda santidad para con nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros diga yo quiero ser santo. Yo quiero apartarme de toda iniquidad porque mi Dios es santo. No porque yo quiero ser mejor que los demás o porque yo quiero llegar a una estatura. No. Yo quiero ser santo porque el que me llamó a mí, el que me llamó a mí es santo. Él es limpio. Él es puro. Y todo el que se acerque a Él tiene que andar en santidad. Tiene que andar en limpieza. En integridad para con Él. Él nos ama. Y por ese amor tan grande que Él nos ha derramado en su Hijo para con nosotros. Por ese amor tan grande Él nos acepta. Como dijo la canción que cantamos en la ofrenda. Vamos a ser siempre aceptados por Él. Porque Él nos ve en el Hijo. Pero Él quiere que... Por eso que quiere abrir nuestro entendimiento. Para que entendamos lo que Él ha hecho con nosotros. Y no nos conformemos simplemente a que nos salvó. Sino que nosotros digamos que yo quiero caminar con Él. Conocerle más. Entenderle más. Para poder realizar este propósito que Él... En el cual Él me ha puesto. Porque tú y yo en otro tiempo estábamos lejos de esto. No estábamos ni cerca. No conocíamos de Dios. No sabíamos nada de Él. Pero Él al revelarse en su Hijo y en su amor infinito nos da la oportunidad para que tú y yo podamos vivir. Vivirlo a plenitud. Que ningún situación, nada nos aparte de adorarle, de amarle, de buscarle, de entregarnos. Y no es que queremos ser más santos que los demás. Pero yo quiero ser como mi Dios. Yo quiero ser como mi Dios porque Él ha hecho tanto por mí y por ti. Si yo puedo agradarle que Él se deleite yo viviendo en santidad, viviendo apartado de todo lo que a Él no le agrada. Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Que Dios nos ayude a entender esto. Porque el día que entendamos esto vamos a ser deudores, vamos a ser deudores. Más deudores de su gracia. ¿Por qué? Cada vez que a través de su palabra podemos ver la revelación, lo que Dios nos muestra. Esa palabra nos está demandando. Esa palabra me está demandando a mí. Como decía el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Limpiémonos de toda contaminación. Y Él se está incluyendo al apóstol. Porque Él no le está diciendo límpiense, no le está diciendo limpiémonos. De toda. Y no dice de una o de dos. De toda contaminación. Porque nuestro Dios es santo, completamente santo. No hay inundicia en Él. No hay iniquidad en Él. No hay pecado en Él. Lo de Dios es todo puro, todo limpio. Y así Dios nos quiere a nosotros. Puros, limpios para Él. ¿Por qué? Yo meditaba en el Señor y digo, wow. Cuando uno va conociendo y entendiéndole. El Señor nos llamó y nos salvó con un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca pensé que yo podía estar predicando la palabra de Dios. Pero en sus planes estaba. Que le adoremos, que le cantemos, que prediquemos la palabra. Para que vivamos esta vida. Entonces, uno dice, cuánto Dios. Dios preparó todo para nosotros. Entonces, yo quiero aprovechar esto al máximo. No quiero que por mi negligencia o por no ser diligente. Yo no pueda, yo no pueda recibir ese plan perfecto de Dios. Que lo preparó de antemano. Entonces, cuando el apóstol está hablando de que limpiémonos. No es, no es que no está, una demanda como obligatoria. Porque si tú no te limpias no va a estar. No, no, no. Es que nosotros debemos anhelarlo. Es que nosotros debemos querer ser limpios. Es que nosotros debemos querer ser como nuestro Dios. No es una imposición o algo, algo, como digo, como dictatorial. No, no, no. Es que los hijos de Dios, los que hemos recibido esta salvación tan grande. Y si han abierto nuestros ojos, van a decir, yo quiero ser limpio. Porque mi Dios es limpio. Yo quiero estar cerca de Él. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero andar con Él. Y yo no quiero que mi Dios me voltee el rostro. Yo quiero que siempre Él me mire. Que siempre oiga mis oraciones. Que siempre escuche mis cánticos. No sé si me voy a comunicar, pero esto es grandioso. Esto es grandioso cuando podemos verlo. Lo que antes no veíamos, ahora podemos verlo. Porque yo en otro tiempo tampoco veía. Tampoco veía. Pero ahora no hay nada mayor que esto que se nos revela. El Dios Santo, el Dios Grande, el Dios Poderoso. Quiere tenernos con Él. Quiere habitar con nosotros. Quiere estar con nosotros siempre. Entonces, vamos a limpiarnos nosotros mismos. Vamos a dejarnos limpiarnos nosotros mismos. Voluntariamente. Que yo ponga de mi par. Dios diga, esta situación, esto que yo hacía en el pasado. Ya no es, esto no puede estar en mi vida ahora. Esto tiene que, que yo tengo que dar un giro de 180 grados. Y volverme a mi Dios. Y estar, y que Él esté agradado. Wow, que Dios pueda sonreír ante nosotros. Que se pueda sentir gozoso. Que cuando le cantamos, cuando entregamos las ofrendas. Él las reciba. Porque Él dice, ellos están limpios. Se han limpiado para mí. Porque quieren agradarme. No porque quieren, quieren cumplir con un mandamiento. No, sino que quieren agradarme a mí. Porque ellos han visto que yo soy santo. Y que todo lo mío es santo. Todo lo mío es limpio. Todo lo mío es apartado. De todo lo inícuo. De todo lo pecaminoso. Aleluya. Tú y yo somos pertenencias de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Él. Tú y yo necesitamos vivir como Él. Necesitamos el carácter de Él. Necesitamos la imagen de Él. Para poder testificar de Él. Para poder mostrarle a Él. En todos nuestros lugares de trabajo. En nuestras escuelas. En el barrio. Donde quiera. Que de nosotros mane la vida de Dios. La vida de santidad. De pureza. Y no tenemos que apartarnos. Como se apartaban en la antigüedad. Los monjes. Y algunos todavía lo hacen. Que se apartan en la soledad. Para poder querer agradar a Dios. No, tú y yo vivimos en este mundo. Y tú y yo vamos a ser esos testigos. Esos instrumentos. Para poder mostrarles. A nuestros familiares. A nuestros amigos. Que se puede. Que lo podemos lograr. Aleluya. Y por eso. Es que el Señor me ha inquietado. En que seguir hablando de la limpieza. Empecé. Los últimos mensajes. Fue hablando. De limpiarnos de toda contaminación. En el servicio a Dios. Estaba hablando. La limpieza. De cualquier contaminación. En el servicio. Por ejemplo. Como la. Dije de la adoración. Las ofrendas. La predicación. La diaconía. Y mencioné. Todas esas cosas. Pero hoy. Dios quiere hablarnos a nosotros. Individualmente. Él quiere. No como servicio. Sino como personas que somos. Él quiere venir a decirnos eso. Que nos quieres limpio para Él. Yo sé que nuestro Dios. Desde los cielos. Dice. Wow. Yo anhelo un pueblo. Yo anhelo ese pueblo. Yo anhelo esa iglesia. Esa iglesia. Que es sin mancha. Y sin arruga. Una iglesia pura. Como mi hijo. La estableció. Como mi hijo. Quiere que fuera. Porque. Él vendrá un día por la iglesia. Él vendrá un día por la iglesia. Y yo quisiera que ese día. Que Él venga por la iglesia. Encuentre esta iglesia. Una iglesia pura y sin mancha. Como una virgen santa. Como una virgen pura para Él. Porque lo que es de Él. Debe ser como Él. Lo he dicho otras veces. Pero vuelvo y lo repito. Solamente lo que es como Dios. Agrada a Dios. Solamente lo que es como Él. Lo agrada a Él. Yo puedo hacer muchísimas cosas. Para Dios. Y si no son como Él. Si no son conforme a su corazón. Si no están. Situadas en la limpieza. En la integridad. En la santidad. No estoy haciendo nada. Y no queremos que nuestro trabajo en Dios sea en vano. Queremos que Dios pueda recibir todo lo que hacemos. Por eso es que le damos énfasis aquí. A que todo el culto es para Dios. La alabanza es para Dios. La ofrenda es para Dios. Y todo lo que hacemos aquí es para Dios. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo. Nuestro propósito es. Nuestro fin es. Verle agradado a Él simplemente. Verle sonreír. Pero no con por ejemplo. Solamente con cantar o predicar. Sino con nuestras vidas. Y Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Lo más profundo de nuestro interior. Para ver. Si todo esto que yo estoy diciendo. Si todo esto que yo canto. Si todo esto que yo digo. Está conforme. Está alineado con Él. A Él no le podemos mentir. Yo puedo venir aquí a demandarle a ustedes. Y decirle muchísimas cosas. Pero yo estoy delante de la presencia de Él. Y a Él no le voy a engañar. Porque Él conoce lo más profundo de mi corazón. Y de cada uno de nuestros corazones. Pero no se trata de esto de un Dios. De un Dios que le tenemos miedo. No, no, no. No hacemos la cosa por temor de miedo. Sino temor de honra a Él. Porque si el Dios grande. El Dios santo. El Dios poderoso. Se revela nuestras vidas. Se ha revelado nuestras vidas. Yo quiero. Que todo lo que yo haga. Sea conforme a Él. Que Él pueda recibirlo con agrado. Y nuestra vida cristiana. Va a ser una mejor vida. Cuando nosotros entendamos estas cosas. Que el Señor nos ayude. Verdaderamente a poder. Entender su camino. Para caminar con Él. El resto de nuestros días. Y que Él se agrade. Con lo poco o lo mucho. Que hagamos para Él. Porque déjame decirte una cosa. Que Él ya preparó. Esas obras de antemano. Para que tú y yo andemos en ellas. Están preparadas. No tenemos que hacer ninguna cosa. Ver. Discernir. Pedir entendimiento. Para poder ver. Qué es lo que a Él le agrada. Y todo lo que a Él le agrada. Es lo que es como Él. Lo que es limpio. Lo que es santo. Lo que es puro. Lo que es conforme. A su Hijo. Por eso nos entregó a su Hijo. Por eso nos dio a su Hijo. Para que tú y yo ahora tengamos un referente. Tú y yo queremos vivir como el Hijo. Porque Él fue la ofrenda perfecta. La ofrenda que le agradó al Padre. Treinta y tres años de una vida perfecta. Para el Padre. Y así yo quiero vivir. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como mi Dios. Yo quiero honrarle. Amarle. Servirle. Y entregarme completamente a Él. Y yo quiero que tú también. Que tú también lo desee en tu corazón. Lo desee en tu corazón. ¿Por qué? Porque no esperemos a morirnos. No esperemos a morirnos para vivir esto. No esperemos a que nos llegue el tiempo de partir con el Señor. Va a llegar ese momento un día. Pero qué gozoso será ese día. Si nosotros decimos. He terminado la carrera. He terminado la carrera. Con gozo. He guardado la fe. He hecho lo que tú me mandaste hacer Señor. Entonces. La vida cristiana va a ser un deleite. Para nosotros. Va a ser un gozo vivirla. No va a ser algo. Que yo me voy a sentir. Como que todas estas cosas. Que tengo que hacer. No, no, no. Va a ser un deleite. Porque vamos a vivir en el Espíritu. Y viviendo en el Espíritu. Vamos a tener una comunión directa. Con nuestro Padre. Y Él. Nos va a ir revelando. Cada cosa. Que vamos a ir necesitando. Esta vida es maravillosa. Disfrutémosla. Vivámosla. Vivámosla a plenitud. Para agradar al Padre. Simplemente para agradarle a Él. Y de esa manera expresar nuestra gratitud. Por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Aleluya. Dale otro aplauso a nuestro Padre. Aleluya. En el verso. Donde empecé la lectura. En el verso 14. Miren como comienza. Diciendo el 6.14. No os unáis en yugo desigual. Con los incrédulos. Porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y que comunión la luz con las tinieblas. Nosotros hemos entendido eso. Y yo sé que aquí todos. Los jóvenes. Por ejemplo. Cuando se van a casar. Buscan siempre una pareja que esté en la iglesia. No hacer un yugo desigual con los incrédulos. Porque nosotros somos de la luz. ¿Cómo vamos nosotros siendo luz? A buscar las tinieblas. Y ahí comienza la contaminación. Cuando nos unimos en yugo desigual. Es como dicen deuteronomio. Que habla del buey. Si tú pones un buey y un burrito. Arar es un problema. Como el pastor nos ha enseñado. ¿Cómo va el buey? Lo va a levantar al burrito. Porque el burrito pesa muy poco. Y el burrito va ahí forzado. No va a poder hacer el trabajo. Así Dios nos está pidiendo. Limpiémonos de toda contaminación. Y esta es una contaminación. Cuando buscamos yugo desigual con los incrédulos. Aún en los negocios. Aún en los negocios. Dios nos manda. A que si vamos a hacer cualquier sociedad. Sea con nosotros. Con los cristianos. Que la hagamos. Para poder no contaminar. Lo que es de Dios. Porque imagínate un incrédulo. Junto contigo. ¿Cómo esa persona va a pensar? Va a querer engañar al gobierno. Va a querer hacer tantas cosas. Lo que acostumbra todo el mundo. El que no conoce a Dios. Pero nosotros que hemos entendido. Vamos a querer hacer las cosas conforme. Al corazón de Dios. Conforme a lo que le agrada a Dios. Porque para eso fue que nos llamó. Para que le agrademos. Entonces no hagamos yugo desigual. Si alguno tiene yugo desigual. Ya que lo hizo anteriormente. Amén. Bueno. Que empiece a vivir con esa persona. A tratar de traerlo. Con su testimonio. A los caminos de Dios. Pero si no lo hemos hecho. No hagamos nunca. Un yugo desigual. Aleluya. En el 7.1. Que es donde está el mensaje. Dice. Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos. De toda contaminación. No de una contaminación. De toda contaminación. De carne y de espíritu. Y esta palabra limpiémonos. Se la había dicho anteriormente. En los otros mensajes. Pero quiero recordarlas. Esta palabra es la palabra catarixo. Que en el griego catarixo. Y significa lo que es puro. Limpiar. Libre de inmundicia. Hacer limpio. Purificar. Limpiar totalmente. Limpiar en un sentido moral. Es decir. Del pecado. O la contaminación. Limpiar. Libre de inmundicia. Hacer limpio. Yo quiero que vayamos a Mateo. 23. 23. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice. Ahí en Mateo 23. Mateo 23. 23. Hasta el 28. Y dice así. Hay de vosotros. Escribas y fariseos. Hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo. Y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. La justicia. La misericordia. Y la fe. Esto era necesario hacer. Sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos. Que coláis el mosquito. Y tragáis el camello. Hay de vosotros. Escribas y fariseos. Y hipócritas. Porque limpiáis lo de fuera del vaso. Y del plato. Pero por dentro. Está lleno de robo. Y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso. Y del plato. Para que también lo de fuera. Sea limpio. Hay de vosotros. Escribas y fariseos. Hipócritas. Porque sois semejantes. A sepulcreos blanqueados. Que por fuera. A la verdad. Se muestran hermosos. Mas por dentro. Están llenos de huesos. De muertos. Y de toda inmundicia. Así también vosotros. Por fuera. A la verdad. Os mostráis justos. A los hombres. Pero por dentro. Está llenos de hipocresía. E iniquidad. Aleluya. Miren. El mismo Jesús. Hablándole aquí. A los fariseos. A los conocedores de la ley. A los conocedores de la Torah. A los conocedores de toda la palabra de Dios. Y a los escribas. A los que. A los que. A los que escribían la ley. A los que copiaban la ley. Y oigan lo que le dice. Hipócritas. Ustedes. Diezman de todo. Del eneldo. De todo. Diezman. Pero no tienen justicia. No tienen justicia. Para. Ni misericordia. Ni fe. Con los demás. Y. 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 Lo que dice acá. Que. Que nos limpiemos. Lo de adentro. Lo de adentro del vaso. No es lo de fuera. Lo de fuera. Lo podemos. Podemos hacer una apariencia. Pero Dios. Dios nos está diciendo. Que limpiemos. Nos limpiemos. Desde adentro. Desde adentro. De nuestro. De nuestra vasija. Desde el corazón. En lo que Dios. Que porque Dios. Mire el corazón. Los demás. No pueden ver. Lo que hay dentro de mi corazón. Pero Dios. Si puede ver. Y. Y esa limpieza. Esta palabra. Cataricio. Es una limpieza profunda. Es de lo de. De lo de dentro. De nosotros. Que Dios quiere limpiarnos. Limpiarnos de dentro. Hacia afuera. Que estemos limpios. Completamente. Limpiémonos de toda. De toda contaminación. De toda contaminación. Todo lo que guardamos. En nuestros corazones. Que no agradan a Dios. Es de lo que Dios. Quiere. Limpiarnos. Limpiarnos para Él. Como decía. Al principio. No porque es algo. Como una dictadura. Que Dios quiere. No, no, no. Él quiere limpiarnos de todo. Para que podamos realizar. La obra. Que Él preparó. Para nosotros. Dios nos llamó. Nos salvó. Nos está santificando. Nos libró. De la condenación. Del pecado. Nos está. Librando. Del poder del pecado. Ahora. Pero. Y Él tiene preparada. Obras. Para que nosotros. Andemos en ella. Y para que podamos caminar. El resto de nuestros días. Con Él. Por eso. Él quiere la limpieza. Y Él quiere que sea. Una limpieza. Desde dentro. Si no nos limpiamos. El Señor. No nos va. A usar. No nos va a usar. Me trae. El. El. El espíritu. Ahora la memoria. Ni pensando en eso estaba. En el año. Dos mil diez. Dos mil diez. Yo. En mi negocio. Un pequeño fuego. Un pequeño fuego. Que se quemó. Se quemaron los cables. De Con Edison. Que entran. Por el. Por el. Subterráneo. Que entran al negocio. Y nos quedamos sin luz. Por veintiún días. Y le cuento esto. Por esta razón. En ese tiempo. Nosotros estábamos. En New Jersey. Sirviéndole a Dios. Y yo vi. Que Dios utilizó. Ese fuego. Para limpiar mi vida. Yo vi. Que Dios. Permitió eso. Para limpiarme. Muchas cosas. ¿Por qué? Al poco tiempo. Después de haber ocurrido. Ese fuego. Y que pasamos veintiún días. En zozobra. Que no sabíamos. Cuando abríamos. Sin producir dinero. Por eso veintiún días. Fue un día de. Unos días de dependencia. De Dios. De confiar en Dios. De creerle a Dios. Porque sucedieron tantas cosas. Donde Dios se mostró. A favor de nosotros. Pero yo entendí. Que Dios lo estaba utilizando. Para limpiar mi vida. Y entonces. En New Jersey. En esos días. Se me acercó. Juancito. Un día. No sé si él se acuerda. Y me dijo. Vicente. Después que se terminó el culto. Me dijo que quería hablar conmigo. Entonces nos sentamos. Yo pensé que él no iba a hablar. Cada vez que quería hacer una comida. O algo. No estaba pensando en nada. Y entonces. Él me dice a mí. Vicente. No. Hemos sentido de Dios. Que tú. Sea parte de la adoración. Con nosotros. Y yo sé que fue una instrucción. Del pastor. Yo dije. Wow. El Señor comenzó a limpiar mi vida. Y entonces comenzó a usarme. Me limpió mi vida. Con este fuego. ¿Por qué? Porque. El fuego. Todo lo purifica. Todo lo limpia. Y. Y. No fue que. Que pasó nada. En el negocio. Todo quedó intacto. Pero yo lo vi como una señal de Dios. Que me permitió. Que pasara por esa situación. De esa limpieza interior. Donde yo me entregara por completo a Dios. Donde yo reconociera. Que habían áreas en mi vida. Que no estaban bien. Y al poco tiempo. De hacer eso. Dios dice. Ahora te uso. Ahora te voy a usar. Tú vas a ser la primicia. De la adoración. Porque allá solamente. En ese tiempo. Adoraba a Juancito solo. Con el piano. Juancito solo. Y él me dice. Se me sentó. Y me dijo eso. Y yo entendí. Después. Dios primero. Me estaba limpiando a mí. Estaba limpiando. Lo que yo hago. Mi negocio. Que no estaba bien. En algunas áreas. No estaba pagando los impuestos. Como era. Y el Señor me dijo. Yo te quiero limpio. Puro para mí. Y entonces. De una vez. Comencé a ver. El resultado. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios. A nuestras vidas. Y es para eso. Que él nos quiere limpiar. Es para eso. Que él nos quiere limpiar. Mirme. Donde estoy yo. Aquí. Ahora. Trayéndole el mensaje. A ustedes. Es un proceso. Donde Dios nos lleva. Como decía al principio. Si entendemos. Si entendemos. El propósito. Por el cual Dios nos llamó. Vamos a entender. Todo lo que suceda. En nuestras vidas. Y se lo vamos a atribuir. A Dios. Para bien. Aleluya. Y. Me acuerdo. En esos días. De. Una situación adversa. ¿No? Que tú. Veintiún días cerrados. Sin producir nada. Y estaba yo en la cocina. Que no teníamos luz. Pero alguien nos prestó. Una planta. Una planta eléctrica. Y teníamos unos bombillos. Iluminando. Desde la parte de atrás. Hasta la. De la cocina. Hasta el frente. Una pequeña luz. Entonces yo. Aprovechamos. Íbamos todos los días. Los trabajadores. Nos poníamos a jugar dominó. Y esperando a ver. Qué iba a suceder. Y entonces yo. Estaba limpiando. En la cocina. Y ahí solo. Estaba solo. Carmen no estaba ahí. Creo que había ido al salón. Y entonces yo estaba solo. Y digo. Wow. Señor. Venía a reclamarle a Dios. ¿Por qué permitió eso? Que tuviéramos cerrado. Y no me dejó terminar el pensamiento. Porque era. Era meditando. Dentro de mí. Y cuando Dios me dijo. Vicente. Aquí no ha pasado nada. Mira. Mira el negocio. Completito. Aquí no. Solamente tú no tienes luz. Pero no ha pasado nada. Yo he estado contigo. En esta situación. Y entonces yo dije. Wow. Fue para darle gracias a Dios. Y después entender. Después de que pasara. Todas esas cosas. Ese proceso. Entender. Que era un plan de Dios. Era un plan de Dios. Para mi vida. Por lo que él tenía. Preparado para mí. Y hablo de mí. Porque son mis vivencias. Pero así contigo también. Dios quiere limpiarte. Porque él quiere usarte. Para su gloria. Para su honra. Él quiere limpiarte. De toda contaminación. Contaminación del mundo. De todo lo que lo aparta de él. Para usarte. Para que tú puedas dar el grado. No sé si quizás te habían dicho. Dar el grado. En Cristo que damos el grado. Pero dar el grado. O sea. Tenerla. Ser capacitado. Para la obra de Dios. Y para la obra de Dios. Lo primero que Dios requiere. Es limpieza. Lo primero que Dios quiere. Es pureza. Porque no vamos a agradar a Dios. Con nuestras propias fuerzas. Ni con nuestras propias palabras. Le vamos a agradar. Con lo que él es. Con lo que él. Como él es. Solamente agrada a Dios. Lo que es como él. Entonces. Le cuento esto. Que ni lo tengo aquí anotado. Ni nada. Porque el Espíritu me lo trajo. Porque fue una vivencia. Y yo entendí. Digo wow. El Señor me está pasando por este proceso. Porque. Él quería usarme. Para que yo le adorara. Para que yo le adorara. Y yo entendí. Digo wow. Señor. Tú me quieres limpio. Puro para ti. Y uno siente. Una satisfacción. Dentro de uno. De decir. Wow. Yo lo hago porque mi Dios es santo. Y él no quiere que nada inmundo. Nada inico esteno de él. Entonces ahí apreciamos. Apreciamos la disciplina. Apreciamos lo que Dios nos permite pasar. Porque es propósito de él. En este tiempo. En estos 21 días. Que no. No. No estamos produciendo nada. Ese mismo día que estoy ahí meditando. Y. Queriendo reclamarle a Dios. Por. Por. Por lo que estaba dejando pasar en mi vida. Vino una voz. En mi interior. Y el espíritu. Y me dijo. Vicente. Estos empleados tuyos. Dependen de ti. Tú tienes que pagarles. A tres semanas. A ellos. Y yo. Yo. Que dije. Bueno. Eso tiene que ser el diablo. Que me está diciendo eso. Y no quiero ponerme. Como el héroe. Si no. Quiero mostrarle esto. Para que ustedes vean. Lo que Dios hace. Con nuestras vidas. Como Dios nos cambia. Cuando Dios trabaja. En nuestras vidas. Cuando Él nos limpia. Y cuando nos hace apreciar. Lo que de Él. Tú vas a querer hacerlo todo. Para agradarle a Él. Y no cuento esto. Para yo decir. Wow. Yo lo hice. No fui yo que lo hice. Fue el hombre nuevo. El hombre nuevo en mí. Y yo. De una vez. Que oí esa voz. Tres semanas. Eché cálculo de una vez. Son. Eran diez mil. Doce mil dólares. Casi semanal. Treinta y tantos mil dólares. Como treinta mil dólares. Y yo. Yo estaba dudando de eso. Y cuando Carmen llegó. Yo le dije. Oye. Vieja. Vino. Sentí dentro de mi interior. Algo fuerte. ¿Qué sería? Que le paguemos a los empleados. Estas tres semanas. ¿Cómo? No. Verdaderamente se lo dijo. ¿Cómo? Es lo natural en uno. Es lo natural. Pero yo. Sentí. Esa paz. Tan grande. Que dijo. A cada uno. Su sobrecito. Con las tres semanas. Y yo no le estaba diciendo a ellos. Que me vieran como el mejor hombre. Ni lo digo tampoco para eso. Sino para ver. Lo que Dios hace. Con un hombre. Pecador. Que no tiene nada. Pero que. Ahora. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. El que hace esas cosas. Y para eso. Él quiere limpiarnos. Para eso. Él quiere limpiarnos. Y ustedes dirán. Pero. Bueno. No, no, no. Mira. Te digo una cosa. Que. Anterior a que pasara el fuego. Teníamos un dinerito. Ahí. Guardado. Que lo íbamos a enviar a Santo Domingo. Para una construcción. Que estábamos haciendo. Y yo sentí algo fuerte dentro de mí. No lo mande. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Y lo dejamos. Y ese dinero. Yo sé que eso es obra de Dios. Obra de Dios. Ese dinero nos ayudó. Para esas tres semanas. No necesitamos nada. Le pagamos a los empleados. Y todo surgió. Y el día que abrimos. El día que abrimos. Me acuerdo que era una fila. Afuera. Y un amigo mío. Que vive ahí en esa área. Un político. Entró allá. Y me dijo. ¿Qué es lo que hay aquí? Digo. Aquí. Lo que hay es. Gracias de Dios. Entonces. Entonces. No es que lo hacemos. Como que. Yo estoy invirtiendo. Como si fuera la bolsa de valores. Para que Dios me dé. No, no, no. Es que Él es así. Esa es su conducta. Si entendemos. Si conocemos la conducta de Dios. Nos vamos a dejar limpiar. Porque lo que viene después es mejor. Lo que viene después es mejor. Aleluya. 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 Y hace 11 años. ¿Qué pasó eso? 11 años. Y cada día vimos la mano de Dios. Porque ahí mismo en esos días. También en esos mismos días. Vino una carta de Laiarés. A Vicente. Que nos querían hacer una investigación por seis años. Yo dije. Wow. Nos rompieron aquí. Como decimos nosotros. Sí, sí, sí. Porque. Todavía. Mira. Dios no me estaba limpiando. Era preparándome. Que estaba. Para lo que venía. Para todo esto. Que Él tenía preparado. Pero Él no podía hacerlo. Con un hombre. Que andaba en iniquidad. En pecado. En inmundicia. Sucio. Haciendo traqueteos. Y cosas que a Dios no le agradan. Me llega esa carta. Y yo cuando la veo. Wow. Yo no sé si a ustedes les pasará. Pero cuando uno llega a una carta. Uno ve una carta de Laiarés. Y tú no andas muy bien. Lo primero que te da es temor. Y miedo. Tú no quieres ni abrirla. Pero con la fuerza de Dios la abrí. Y ahí decía. Una cita. Tal día. Que lo vamos a investigar. Vino el contable. Me llamó. Le llamé al contable. Y le dije lo que estaba pasando. Y entonces me dijo. Vicente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Le digo. No vamos a hacer nada. Ahora vamos a mostrar todo. Se acabó la sucienza. Se acabó. El andar con doble libro. Se acabó. El andar en traqueteo. Porque ahora. El Dios que yo le he creído. El Dios que me. De mi llamamiento. El Dios que tiene propósito. Con mi vida. Es santo. Es puro. Es limpio. Y yo tengo que andar como él. Yo tengo que ser. No es que yo lo estoy haciendo. Porque quiero ser mejor que los demás. Como el mismo contable me dijo. Vicente. Pero tú. Tú eres de los que más pagas. Yo le dije. No se trata de eso. No es de los que más pagas. Él es judío. Pero él no iba a entender eso. Yo no le di mucha explicación. Y yo le dije. Mire. Vamos a pagar el más mínimo centavo. Y si tú estás preparado para lo que viene. Digo. Bueno. Uno nunca está preparado para eso. Pero yo. Voy a agradar a mi Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces. Le confieso. Que hubo noches que no podía dormir. Porque pensando. Que qué va a pasar. Que qué va a venir. Hasta que llegó el día decisivo. Bueno. Inclusive hasta fueron al negocio. Un día fueron dos. Porque el contable me dijo. Ellos pueden venir. Pararse aquí en la caja registradora. A ver si lo que tú estás diciendo es verdad. Pero no estaba hablando verdad. Estaba hablando mentira. Pagaba mucho. Pero no estaba pagando lo que era. Entonces el contable hace un análisis. Y me dice. Mira. Tú vas a tener que pagar. Tanto. Una cantidad. Miren. Con qué retirarme yo. Con qué retirarme. Le confieso. Y yo le dije. Mire. Yo no tengo ese dinero. Efectivo. Pero vamos. Lo vamos a pagar. Vamos a llegar a un acuerdo con ellos. Y llegamos a un acuerdo. De pagar diez mil dólares mensuales. Por tantos meses. Casi cuatro años. Y yo dije. Wow. Pero hay algo dentro. Porque esa batalla en nosotros. Lo natural. Lo adánico. Y lo espiritual. Porque por este lado. El diablo te dice. Te embromaste Vicente. No vas a poder salir adelante. No vas a poder seguir viviendo como tú vives. No vas a poder seguir viviendo la vida que tú vives. Y por este lado. El espíritu te dice. Mentira. Yo estoy contigo. Tú vas a poder. Aleluya. Y aunque es una batalla con nosotros. Aunque es una batalla con nosotros. Que está en nosotros. Porque no vamos a decir que no. Que sí. Estamos batallando con eso. Yo batallé con eso. Pero la voz del espíritu me fortalecía. En el hombre interior. Y yo dije. Yo lo voy a lograr. No sé cómo. Pero vamos a salir bien. Entonces cada día primero del mes. Me sacaban esa cantidad. No era que ellos mandaban un cheque. Ellos lo sacaban de la cuenta. Y durante todo ese tiempo. Durante todo ese tiempo. Nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó dinero para pagarle. Nunca les rebotó un cheque. Pudimos seguir viviendo. Como vivíamos. Wow. Yo dije. Qué hermoso. Cuando uno entiende a Dios. Yo no hice las cosas. Ok. Tenemos que respetar las leyes. Pero yo lo hice por mi Dios. Por mi Dios. Yo quería presentarme delante de Él. Sin iniquidad. Sin contaminación. Sin nada que me apartara de Él. Ese era el motivo. Por eso lo hice. Y por eso. Me entendí. Que no importaba la cantidad. No importaba el dinero. Yo lo quería. Que mi Dios estuviera contento. Que Él estuviera agradado. Con mi vida. Y eso es en sí. Lo que yo te quiero decir. Limpiémonos. Para que podamos presentarnos. Delante de Él. Y para que Él nos use. Después de todo eso. Hasta ancianos me hicieron. En la iglesia. Dios mío. Aleluya. Pastor. Estoy aquí predicando. Por eso. Pero Dios quiere hacerlo. Con todos nosotros. Él tiene diferentes cosas. Para nosotros. Pero Él quiere limpieza. Limpieza. Déjate limpiar. Déjate limpiar. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien. No es porque queremos. Estar más limpio. No, no, no. Es para nuestro bien. Porque al Dios. Que nosotros le servimos. El que nos llamó. A este propósito. Él es que nos requiere. De esa manera. Que estemos limpios. Para Él. Para que caminemos juntos. Dice que. Dos personas. No pueden unirse. Yugo es igual. ¿Cómo yo voy a estar unido. A mi Dios. Y Él es santo. Y yo ando en inmundicia. Nunca voy a poder. Estar con Él. Es por eso que Él nos habla. Y por eso que el apóstol le hablaba aquí. A ellos. A los corintios. Pero aquí. En Mateo. Está hablando de esa limpieza por dentro. ¿Por qué por dentro? La limpieza por dentro. Por fuera. Yo era el más responsable. En Corona. Todo el mundo me conocía. A mí. Y el hombre más serio. Y más. Pero andaba. Traqueteando por dentro. Exacto. ¿Por qué me conocía Dios? No, no. Y oigan esto. Me lo trajo el Espíritu ahora mismo. Oigan esto. Cuando el pastor. Algunas veces allá en la iglesia. Predicando. Decía. Y a esos traquete. A esos que están traqueteando. Y haciendo cosas indebidas. Decía yo. Ay. Me acuerdo del pastor Manolo. Que. De un cuento que él hacía. Que decía. Ay. Ese para mí. Sí. Verdad. Eso. Me dolía aquí. Me dolía adentro. Y decía. Wow. Señor. Ayúdame. Ayúdame a poder librarme de esto. A poder presentarme delante de ti. Sin nada que esconder. Porque podemos hacer tantas cosas. Pero dentro de nosotros. Cuando vamos a la presencia de él. Viene a nuestro pensamiento. Todas esas cosas. No estoy bien. No estoy bien. Necesito esa limpieza. Necesito ser como mi Dios. Que Dios. No se nos revele. Porque es eso. Lo que le faltó al pueblo de Israel. Que no entendió. No queremos que nos pase a nosotros. Queremos entender. Porque tú y yo sabemos. Que no fuimos llamados. Solamente para venir el domingo a la iglesia. Y para asistir. A las diferentes cosas que hacemos. No. Nosotros fuimos llamados. Para un propósito mayor. Y es para poder representar a Dios. Tú y yo somos embajadores. Del reino de los cielos. Aquí en la tierra. Aleluya. Dios es bueno. Como me ha guiado por Dios. Pero yo no tenía nada de eso acá. Pero Dios. Dios es bueno. Aleluya. Él siempre nos respalda. Aleluya. Cuando el pastor me llamó. Yo me sentía preparado. Pero a él está respaldándome. Aleluya. Porque no. No venimos a decir todas estas cosas. Para ponernos nosotros. Que nos vean en un estandarte. Como los santos. No. 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 Simplemente hombres mortales. Pecadores. Que somos todos. Pero que Dios ha ido trabajando en nuestras vidas. Y nos está llevando a esa madurez. A ese nivel. A esa estatura del varón perfecto. A la plenitud de aquel que lo llena todo. Es ahí que él nos quiere llevar. Para que podamos hacer la obra de Dios. Acá en la tierra. Que Dios nos ayude verdaderamente. Así que limpiémonos. En nuestro interior. Nuestro interior. Vamos a Isaías 1.16. Que hay un pasaje muy poderoso ahí. Estudiando la palabra. Me encontré. Con este pasaje. Isaías 1.16. Pero voy a leerle. Desde el 13. Desde el 13. Porque Dios. Hablándole al pueblo de Israel. A través del profeta. Y le está diciendo. Comenzando en el 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas. Y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo cuando multipliquéis la oración. Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Wow. Mira. Ellos hacían. Todos esos ritualismos. Esas solemnidades. Y Dios le está diciendo. Estoy cansado de todo eso. Cuando multipliquéis la oración. Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces el 16 le dice. Lavados y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. De delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad la viuda. Vení luego dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados. Fueron como la grana. Como la nieve. Serán emblanquecidos. Si fueran rojos. Como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres. Comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres. Y fuerais rebeldes. Seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea. Podemos hacer tantas cosas para Dios. Y Dios dice. Yo estoy cansado de todo eso. Yo lo que quiero. Es que te lave y te lim. Limpie. Lavaos y limpiaos. Para que todo lo que hagamos entonces. Él lo pueda recibir. Aleluya. Dale un aplauso grande. Lávense y limpiense. Apártense de mi vista. Sus malas acciones. Dios es bueno. Y lo que Dios quiere con nosotros. Es eso. Que seamos como Él. Que estemos limpios como Él. Vamos a leer en Marcos 7.14. Que ese era el texto que tenía para hoy. Ya la hora ha avanzado. Pero vamos a hablar un poco. De Marcos 7.14. Que es muy, muy. Preciso. Esa palabra que Jesús le habla ahí. Marcos 7.14. Marcos 7.14. Todo eso. Oídme todos. Eso es Jesús hablándole. A una multitud y a los discípulos que estaban con Él. Porque anteriormente en el 7.1. Está hablando de cuando que los discípulos fueron a comer sin lavarse las manos. Y los fariseos de una vez que estaban mirando y chequeando. Y los discípulos le dijeron. Oh, pero míralo. No se lavaron las manos. Son inmundos. No se lavan las manos. Mira como. No son limpios. Porque ellos todos. Esas eran tradiciones de ellos. Que se lavaban las manos para todo. Cuando iban a hacer cualquier cosa. Se lavaban las manos 20 veces. Si usted va a un sitio judío ahora mismo. A un hall o algo. Ellos tienen. A la entrada del hall. Como un paquetón de lavamanos. Todavía ellos siguen con esas cosas. Muchos lavamanos. Yo fui una vez a un sitio judío. Y está lleno de lavamanos. Y ahí entendí. Yo wow. Pero es por eso. Porque es solamente tradición. De lavárselo de afuera. Lavarme las manos. Pero por dentro estar podrido. Y por eso Jesús le dice a ellos. Le dice. Después que Él oye todo lo que ellos están diciendo. Y mira. Conocía sus intenciones. Dicen en el 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo. Oídme todos. Y entendé. Jesús. Que le está diciendo eso. Yo quiero que ustedes entiendan. No solamente que me oiga. Que entiendan. Y le dice. Nada hay fuera del hombre. Que entre en Él. Que le pueda contaminar. Es lo que dice. Nada hay fuera del hombre. Que entre en Él. Que le pueda contaminar. Y aquí se refería a los alimentos. ¿No? A los alimentos. Nada que entrara por nuestra boca. Nos puede contaminar. Dice. Pero lo que sale de Él. Eso es lo que contamina al hombre. El 16. Si alguno tiene oídos para oír. Oiga. Cuando se alejó la multitud. Y entró en casa. Le preguntaron sus discípulos. Sobre la parábola. Los discípulos no entendieron. No habían entendido tampoco. Él les dijo. También vosotros estáis así. Sin entendimiento. Wow. Que importante el entendimiento. ¿No? No entendéis. Que todo lo de fuera. Que entre en el hombre. No le puede contaminar. Y vuelvo y le hace énfasis a ello. No entendéis. Que todo lo de fuera. Que entre en el hombre. No le puede contaminar. Dice. Porque no entra en su corazón. Oh. Ahí está el secreto. No entra en su corazón. Sino en el vientre. Y sale a la letra. Esto decía. Haciendo limpio todos los alimentos. Dice porque. Pero decía. Que lo que del hombre sale. Eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres. Salen los malos pensamientos. Los adulterios. Las fornicaciones. Los homicidios. Los hurtos. Las avaricias. Las maldades. El engaño. La lascivia. La envidia. La maledicencia. La soberbia. La insensatez. Todas estas maldades. De dentro salen. Y contaminan al hombre. Bien claro. Nos lo dice Jesús aquí. Es el corazón. El problema está en nuestro corazón. Porque es ahí. Es ahí. Que guardamos todo. Esas trampas. Y esas mañas. Que hacemos. Cuando no entendemos. Están en el corazón. No se ven. El gobierno cree. Que tú estás haciendo las cosas bien. Pero mentira. Le está engañando. Porque está en tu corazón. Cuando codicia. Quizá una mujer. Que no es tu esposa. Está en tu corazón. Jesús dijo. Que no solo adulteraba. El que se acostaba. Con la mujer. Sino el que lo pensaba. Ya en su corazón. Ya adulteró con ella. Entonces. Es en nuestro corazón. Es adentro de nuestro corazón. Que comienza la limpieza. Ahí es que Dios quiere. Que nos limpiemos. Porque todo lo que sale. De dentro de nosotros. Es lo que nos contamina. Porque está en nuestro corazón. Los hurtos. Las avaricias. ¿Cuántas veces? Somos avariciosos. Por querer ganar más. Por querer ganar más. Trabajamos quizá. Bueno. Voy a trabajar los domingos. Porque tengo que pagar. No, 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 no. Dios. Dios te va. Con lo que tú ganas. Dios va a suplir. Todas tus necesidades. No, no, no. No avaricie. No, no codicie. El engaño. Las maldades. La envidia. Wow. Todo eso está en nuestro corazón. ¿Quién no? ¿Quién en algún momento. No ha sentido envidia? Todos lo sentimos. Pero no dejemos. No debemos dejar. Que eso nos arrastre. Que eso se apodere de nosotros. Vamos a limpiarnos. De todas estas cosas. Porque nada de esto agrada a Dios. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Salió de Egipto. Y sin embargo Egipto no salió de ellos. Todo lo de Egipto lo tenían en su corazón. Fueron rescatados de la esclavitud. De 430 años. Pero siguieron siendo esclavos. En la tierra prometida. En el desierto. Siguieron siendo esclavos. Porque todo lo guardaban en su corazón. Entrégale tu corazón. A Dios. Hoy. Para que Él lo limpie. Para que lo santifique. Para que lo aparte. Para Él. Es lo que el Señor quiere decir. Nos limpiémonos completamente. Para Él. Y todavía a mí me falta mucha limpieza. Yo sé todavía. El Señor ha estado trabajando con mi niño. Y sigue trabajando. Porque Él nos quiere llevar a ese nivel. A esa estatura de Él. Esta vida es grandiosa. Esta vida que Dios nos ha dado es grandiosa. Por eso es que debemos limpiarnos. No es por un simple capricho. No es porque Dios lo demanda. Como con ese. Forzando. No, 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 no. Es el amor de Dios. El que nos pide que nos limpiemos. Porque Él nos ama tanto. Que nos quiere cerca de Él. En uno de los mensajes le hablé. Que dice que Él quiere habitar en medio de ellos. Quiere venir a morar en nosotros. Hacerse uno con nosotros. Que el Señor nos ayude. Dale un aplauso grande. A nuestro Padre. Y voy a terminar con este texto. Isaías 35.8 Aleluya. Isaías 35.8 Quiero terminar ahí. Está hablando el profeta aquí. Del futuro glorioso que va a haber en Sion. Todo. Cómo van a ser todas las cosas. No se lo leo entero porque. Pero. Lo voy a leer desde el 1 hasta el 8. Sí, para terminar. Y se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura de Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas. Afirmar las rodillas en deble. Decía a los de corazón apocados. Esforzado. No temáis. Aquí que vuestro Dios viene con retribución. Con pago. Dios mismo vendrá. Dios salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto. Y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque. Y el se quedará en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida. Será lugar de cañas y juncos. Y miren lo que dice. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. No pasará inmundo por él. Nadie que no se limpie. No pasará. No es salvación aquí. No es de salvación. Nada inmundo pasará por esa calzada de santidad. Porque si no que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino. Por torpe que sea. No se extraviará. Aleluya. Dale un aplauso grande. A nuestro Dios. Aleluya. Cuando entendemos a Dios. Y le permitimos que él pueda seguir trabajando en nuestras vidas. Y nosotros nos enfocamos. Nos estamos convencidos de que necesitamos la limpieza. Mira todo lo hermoso que Dios hace con nuestras vidas. Que Dios nos ayude verdaderamente. Yo espero que haya podido transmitir lo que el Señor quiere al decirnos que nos limpiemos. Padre gracias te doy. Porque tú eres maravilloso. Tú eres bueno. Cómo me ayudaste Señor. Confieso que estaba un poco nervioso de que se me olvidarían las cosas. Pero tú eres bueno Señor. Tú nos guías. Tú. Es tu palabra que estamos predicando. Por eso tú traes cada ilustración o cosas que ni siquiera estamos pensando. Porque tú quieres que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias Señor por hablarnos. Muchas gracias porque no te cansas de hablarnos. Gracias porque eres paciente con cada uno de nosotros. Y esa obra que tú comenzaste la vas a terminar en nosotros Señor. Dispongámonos, dispongámonos para limpiarnos de toda contaminación. De todo lo que daña la obra de Dios. Nosotros queremos hacer la voluntad del Padre. Nosotros queremos andar en ese plan eterno. En ese propósito santo que nos ha puesto. Y para esto necesitamos la limpieza. La pureza, la santidad. Padre te entregamos nuestro corazón en esta mañana. Y te decimos sigue trabajando en nuestras vidas. Sigue limpiándonos. Y sigue purificándonos para la gloria y la honra de tu nombre. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Él es bueno. Aleluya. Amén. Ese era el mensaje de Dios. Para nosotros. Amén. Eso es mensaje de siempre. Pero deseo de Dios y propósito en esta dispersión. En este tiempo donde Dios ha sacado a la iglesia. De los lugares de adoración. Y nos ha esparcido como estamos estudiando. Es parte de lo que Dios quiere lograr y alcanzar. Amados. Ese es el fruto, el resultado de nuestra salvación. Ya nos libró de la condenación del pecado. Ya estamos salvos, seguros en Cristo. Ahora estamos en este mundo. Santificándonos por el Espíritu Santo. Un proceso que terminará. Llegará a su plenitud. Al clímax. El día de la venida del Señor. Donde seremos transformados. En la glorificación. En un abrir y cerrar de ojo la final trompeta. Esto corruptible será vestido de incorrupción. Y esto mortal de inmortalidad. Así que nos espera esa glorificación. El que esté limpio, límpiese cada día más. El que sea santo, santifíquese todavía más. Gracias a Dios por la palabra. Yo sé que Dios nos habló. Estos testimonios nos ayudan. Porque posiblemente hay áreas en nuestras vidas. Que necesitan ser santificadas. Hay que poner atención a la palabra de Dios. Porque Dios me dijo. La palabra no está en tu boca. Y si nos dijo eso. Es porque quería penetrar en esa área. Damos gracias al Padre. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a cantar esta canción. Amén. Amén. Dios es bueno, mis amados. Que nos habla. Levántale tus manos. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Por ser tan generoso, tan bueno con nosotros. Señor. Aquí estamos. Más de 20 siglos después que Jesús ascendió y se sentó a tu diestra. Tú has cuidado a la iglesia. Tú has pastoreado a la iglesia. Tú, Espíritu Santo, ha estado trabajando en nuestras vidas. Gracias. Porque tenemos la oportunidad, la libertad y también el deseo y la voluntad de venir, Señor, a los cultos y sentarnos a recibir tu bendita palabra. Y como tú nos has dicho, Dios mío, Padre, así como el alimento al ingerirse, los nutrientes van a toda parte del cuerpo para vitalizar y fortalecer. Y que el cuerpo siga funcionando en salud y en bienestar. Así sucede con tu palabra como alimento espiritual. Señor, a veces es imperceptible. No sabemos la obra que hace, pero tu palabra penetra, Dios mío, en esos lugares ocultos del corazón, como una luz, Señor. Nos ilumina, nos persuade, nos convence de pecado. Nos muestra la suciedad. Y tu palabra, Señor, limpia, es como plata refinada, en horno de fuego, purificada siete veces. La palabra purifica. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Usa la palabra. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser limpiadas. Necesita, Dios mío, Dios mío, una renovación. Renovación, se necesita, Señor, una limpieza, una operación de tu poder. Trabaja en nuestros corazones. Que no haya resistencia. Que voluntariamente, Señor, te abramos el corazón. Digamos como tu siervo David. Escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón. Mírame en mí al camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Dios, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo. Ahora mismo, desata la bendición. Llévate toda debilidad del cuerpo, Señor. Ahora, salud física, Señor. Comienza con el cuerpo sanando de toda enfermedad. Si tú estás enfermo de cualquier enfermedad, declara ahora sanidad en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Porque cuando el Señor está contento con su pueblo en Cristo Jesús. Él se levanta. Y esas cosas mayores de las cuales habló Jesús. Se cumplen en nosotros. Echamos fuera toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, no solamente de nosotros. Sino de todos los hermanos que están en la audiencia. Todos los hermanos que yacen en los lechos enfermos. Ahora, padeciendo de alguna enfermedad o padecimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Rompe toda cadena. Rompe toda ligadura del Seol. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Esas fortalezas que sean, Dios mío. Se han arraigado en los pensamientos. Esas ataduras. Esas, esas, esos hábitos poderosos. En todas esas áreas. Ahora mismo, Dios mío. Tú, tú vas a deshacer las obras del diablo con tu poder. Porque para eso apareció tu Hijo. Para deshacer las obras del diablo. En el nombre bendito de Jesucristo. Ahora, sigue obrando, Señor. Sigue obrando en los pensamientos. En lo profundo del ser. Limpiando. Señor, que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. O pere, Dios mío. Ahora, para doblegar al hombre viejo. Y someterlo, Dios mío. Para que la santidad de Cristo se vea en nosotros. Danos pureza de corazón. Danos, Señor, humildad. Señor, santificanos ahora. Cuerpo, alma y todo nuestro ser. Seamos santificados por ti. En el nombre bendito de Jesús. Victoria, 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 victoria. Proclamamos victoria en todas las áreas ahora. Tú vas a ser glorificado en la vida de tus santos. Oh, Dios. Se ha hecho fuera ahora mismo. La pornografía, Señor. La pornografía. Los malos pensamientos. La lascivia. Enemistad, despleito, celo, ira, contienda. Herejías, borracheras, banqueteos. Oh, Dios. Que la iniquidad nos enseñore de nosotros. Oh, Padre. Desaz el orgullo, la altivez, la arrogancia de nuestros corazones. Desarraiga los malos hábitos, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, úngenos con aceite interiormente por el Espíritu. Báñanos y lábanos con la sangre del Señor Jesús. Que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo. En el nombre de Jesús. Victoria a los ungidos. 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 Gracias, oh Dios. Cosas mayores harás. Porque tu Hijo está intercediendo por nosotros. La iglesia alcanzará aquello. Por lo, aquello para lo cual fue alcanzada de Cristo. La iglesia terminará la obra de la tierra. Y tú terminarás a la obra con tu iglesia. Porque tú eres fiel. Y el que comenzó la buena obra la terminará. Hasta el día de Jesucristo. Hoy salimos de aquí limpios. Limpios. Por la sangre de Jesús. Diga conmigo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Dale aplauso al Señor. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web, www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!